Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal Enfermería y Medicina Básica. En este video vamos a hablar acerca de la fisiología de la erección masculina. Como introducción tenemos que la erección es un evento neurovascular que se regula por factores psicológicos y por el estado hormonal. Cuando hay un estímulo sexual, los impulsos nerviosos viajan a la medula espinal a nivel de S2 a S4. Aquí pues va a derivar de S2 a S4 pasa el plexo pélvico, el plexo pélvico pasa el nervio cavernoso. El nervio cavernoso cuando hay ese estímulo sexual lo que va a hacer es producir oxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es que va a desencadenar una vasodilatación y si hay vasodilatación hay un aumento de flujo sanguíneo. Lo cual va a ocasionar finalmente que haya una erección. Para entender lo que es la erección a nivel táctil hay que entender lo que es un arco reflejo. No me voy a enfocar a explicar lo que es el arco reflejo porque pues en un video anterior se explica lo que es el arco reflejo como tal. Pero si les voy a dar un ejemplo acerca del arco reflejo. Cuando hay un arco reflejo hay una respuesta automática. Es decir, que hay una respuesta sin que ese impulso nervioso viaja el cerebro. Entonces, si una persona coloca su mano en el fuego. Si esta persona sin darse cuenta coloca la mano en el fuego. Lo que va a pasar es que esa persona automáticamente sin pensarlo va a quitar la mano. Y esto se debe al arco reflejo. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una vía frente. La cual está regulada por un nervio sensitivo. Entonces, el impulso nervioso viaja por esa vía frente que está representada con un color azul. Y llega a la médula espinal. Al centro integrador. Y ese impulso regresa a través de un nervio motor. O de una vía eferente que la cual está representada. Con un color rojo. Llega aquí. Y lo que va a hacer es que va a provocar el movimiento de quitar la mano. Ahora. ¿Cómo influye el arco reflejo en la erección? Bueno. Cuando una persona. Se le está haciendo una antisencia al pene. O se le está colocando una sonda foley. Puede que haya una ocasión en la cual se active el arco reflejo. Y no quiere decir que esa persona está excitada sexualmente. Sino que simplemente por el estímulo táctil va a provocar la erección. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno. Como les decía que el arco reflejo. Hay un estímulo nervioso. Pasa por la vía eferente. Llega a un centro integrador. Y regresa por una vía eferente. Provocando la respuesta. En el arco reflejo. A nivel del pene. Ese estímulo nervioso va a viajar a través del nervio dorsal. Vendeciendo la vía eferente. Del nervio dorsal. Pasa al nervio pudendo. Del nervio pudendo. Pasa a nivel de la médula espinal. Entre S2 y S4. Ahí en ese centro integrador. La señal va a viajar a través del plexo pélvico. Del plexo pélvico va a viajar al nervio cavernoso. Y el nervio cavernoso va a desencadenar. La salida de oxígeno nítrico. La vasodilatación. El aumento del flujo sanguíneo. Y posteriormente la erección. Todo esto se va a dar. Sin que el impulso llegue al cerebro. Aquí tenemos pues lo que es la inervación del pene. Les había dicho que el arco reflejo. Cuando hay el estímulo táctil. Viaja desde la vía eferente. Que en este caso está representado con el nervio dorsal. Del nervio dorsal viaja al nervio pudendo. Del nervio pudendo llega aquí a S2 y S4. S4 sale la respuesta por el plexo pélvico. El plexo pélvico por el nervio cavernoso. Y el nervio cavernoso desencadena vasodilatación. Aumento del flujo sanguíneo. Y erección. Ahora. ¿Qué va a suceder si el estímulo no es dado por un arco reflejo? Sino que el estímulo es un estímulo psicógeno. Por ejemplo. Si un hombre está siendo provocado. O le apetece sensualmente su esposa. Lo que va a suceder en este caso. Va a ser algo muy diferente al arco reflejo. ¿Qué va a suceder? Es que a nivel del hipotálamo se van a producir. O va a liberar. Dopamina y oxitocina. Esas sustancias van a enviar una señal a la médula espinal. Aquí a nivel de S2 y S4. Como se había dicho anteriormente. Entonces. Ya aquí. La señal de S2 a S4. Va a pasar directamente al plexo pélvico. Del plexo pélvico. El nervio cavernoso. Y el nervio cavernoso. Sabemos que es el que provoca. Vasodilatación. Y posteriormente la erección de él. Del pene. Aquí esto es básicamente. Lo que. Se había dicho anteriormente. Con respecto a la erección. A nivel. Táctil. A nivel de arco reflejo. Dijimos que viaja por el nervio dorsal. Del nervio dorsal llega. Aquí al nervio pudendo. El cual pues no está. Terminado el dibujo. Pero básicamente el nervio pudendo iría por aquí. Y se conectaría acá. De ahí llegaría. Aquí a S2. A nivel de S2 a S4. Vamos a hacer el dibujo aquí. Llegaría aquí. Aquí se procesa. Digamos que esa información. Y esa información. Sale por este plexo pélvico. Por esta parte de aquí. Y de ahí. Llegaría al nervio cavernoso. Y del nervio cavernoso. Desencadena toda la vasodilatación. Llenado de flujo sanguíneo. Y la erección. Este es hablando de un estímulo. Táctil. Del estímulo. Psicógeno. Bueno. Bueno. Estímulo psicógeno. ¿Qué dijimos? Que la señal viaja del hipotálamo. Dijimos que en el hipotálamo. Se produce dopamina. Y también oxitocina. Se libera. Eso viaja aquí. A través de la médula espinal. En el S2 S4. De ahí sale. De este centro interador. Sale aquí. Por el plexo pélvico. Que es todo esto de aquí. Del plexo pélvico. Se dirige. Hacia. El nervio cavernoso. El cual va a provocar. La. Erección. Ahora. Fisiológicamente. ¿Cómo funciona la erección? Bueno. Está el estímulo nervioso. O el estímulo. Mejor dicho. Perdón. El estímulo sexual. El estímulo sexual. Llega al nervio. Cavernoso. Dentro del nervio cavernoso. Está la arginina. La cual. Con ese estímulo sexual. Con ese estímulo sexual. Lo que va a suceder es que esa arginina se va a convertir en oxido nítrico. Y esta reacción es catalizada por una enzima llamada oxido nítrico sintasa. Entonces se produjo el oxido nítrico. El oxido nítrico va a salir. Va a salir y va a llegar a la membrana. Pero ese oxido nítrico no puede ingresar al vaso sanguíneo. Entonces llega aquí al endotelio. Y como no puede ingresar. Lo que va a hacer es que va a activar una proteína. Que es la proteína G. Activa la proteína G. Y la proteína G. Interactúa con una enzima que es la guanidiciclase. La guanidiciclase lo que hace es que convierte el GTP en GMP cíclico. Y el GMP cíclico lo que va a producir es la vasodilatación. Produce vasodilatación. Como hay vasodilatación. Hay un aumento de flujo sanguíneo. Lo cual provoca el llenado del pene. Y este se va a erectar. La respuesta de la erección. O la fisiología de la erección. Está dada por el sistema nervioso parasimpático. Irrigación del pene. El pene está irradiado. Vamos a partir de la arteria ilíaca. La arteria ilíaca se deriva en arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna se deriva en una arteria peniana común. Esta se divide en tres ramas. Las cuales son la rama o la arteria vulvouretral. La arteria cavernosa y la arteria dorsal. A su vez la arteria cavernosa se deriva en las arterias helicinas. Que son estas pequeñitas. Que vemos aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Son esas arterias pequeñas. Bueno. El. La arteria pues vulvouretral. Esperemos un momento. Yo borro esto. La arteria vulvouretral. Irriga al cuerpo esponjoso. Que vendría siendo este de aquí. La arteria cavernosa. Que como dijimos deriva en arteria helicina. Irriga al cuerpo cavernoso. Mientras que la arteria dorsal irriga aquí al plantio. Bueno. Esto es. Un ejemplo de. El pene. Cuando está en un estado de flacidez. Y cuando está en un. Estado eréctil. Aquí esta parte blanca. Que vemos aquí. Está representado. Representando el cuerpo cavernoso. Aquí está en estado de flacidez. Vemos entonces. Que aquí hay una arteria. Que es la arteria helicina. Esta cual deriva de la arteria cavernosa. Cuando hay un estado de flacidez. Miremos como se encuentra esa arteria helicina. El diámetro es. Pequeño. Cuando el pene pasa de un estado. De flacidez a un estado de eléctil. Miremos que pasa con esa arteria helicina. Aquí se encontraba. El diámetro un poco más pequeño. Pero cuando hay. Erección. El diámetro aumenta. Como el diámetro aumenta. Hay una entrada. De sangre. Entonces el cuerpo cavernoso. Se llena de sangre. Esa sangre lo que va a hacer. Es que va. A provocar la llenada de los sinusoides. Como se llena el cuerpo cavernoso de sangre. Que es lo que va a suceder. Este flujo de salida. Que es el flujo venoso. Se va a comprimir. Como se comprime. La sangre no puede salir. Por tal razón. Se llena el pene de sangre. Y se produce. La erección. Esto básicamente es lo mismo que acabamos de explicar. Pero aquí ya tenemos. Pues digamos que ya un mayor ejemplo. De punto de vista anatómico. Dijimos que el cuerpo cavernoso. Está irrigado por la arteria cavernosa. Que en este caso sería. Aquí vemos una arteria cavernosa. Esta arteria cavernosa. Deriva en las arterias helicinas. Y las arterias helicinas. Van a llenar. Los sinusoides. ¿Cuáles son los sinusoides? Vendrían siendo. Como estas bolsitas. Que están aquí. Que parecen unas bolsitas. O unas vesículas así. Parecidas. No estoy diciendo que lo sean. Sino un parecido. Entonces. Cuando se produce la. Vasodilatación. Esta arteria helicina. Aumenta su tamaño. Aumenta su diámetro. Al aumentar su diámetro. Va a haber mayor. Entrada de sangre. A estos sinusoides. Los sinusoides. Se llenan de sangre. Y van. A comprimir. El flujo de salida. Aquí vemos una. Digamos una vena. La cual. Es por donde sale la sangre. Pero como. Estos empiezan. A llenarse de sangre. Esto se va distendiendo. Se distienden. Y ocluyen. La salida de sangre. Como hay una oclusión. De la salida de sangre. El pene. Se llena de sangre. Y se va a provocar. La erección. Aquí tenemos. Ya un ejemplo. Más. Microscópico. Aquí dijimos. Que la arteria. Cabernosa. Es la que ríe. El cuerpo cabernoso. Entonces. Y ríe. El cuerpo cabernoso. El cual. Lo que va a hacer. Es que va a llenar. Los sinusoides. De sangre. Se llenan. Esos sinusoides. De sangre. Y como se llenan. Van digamos. Que apretar. Ese. Flujo de salida. Y no va a dejar. Que la sangre. Salga. Por las venas. O por el flujo. De. Salida. Que otra cosa. Importante. Bueno. Es importante decir. Que habíamos. Que aquí en la parte. Del cuerpo esponjoso. Se llena también. De sangre. Pero con menor presión. Y aquí. La túnica. Albujinea. Se. Es más delgada. Porque es más delgada. Para que. No haya. Digamos que un. Una comprensión. Sobre la uretra. Que la túnica. Albujinea. En este caso. De. Del cuerpo esponjoso. Vendría por aquí. Y aquí. En el caso. Del cuerpo cabernoso. Vendría siendo. Esta de aquí. Lo presentas aquí. Con un color. Blanco. Bueno. Hasta aquí. Ha sido todo. Espero que les haya. Quedado claro. Que les haya sido. De gran ayuda. Si tienen alguna duda. Dejenla en la caja de comentarios. Denle like al video. Y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. No. No. Gracias por ver el video.